dice en la zona derecha de la pantalla tiene la pestaña histograma efectivamente el histograma muestra los niveles de color que tengo en la foto por ejemplo en esta foto puedo ver como tengo una parte muy oscura muy oscura aquí va de negro a blanco que es esto y una parte muy clara muy clara que son las letras blancas luego en medio baja y hay una parte que es un poquito más oscura que será seguramente esta luego una parte en tonos de gris hasta un gris normal que será esto seguramente y luego una parte más clarita que será esto y el techo que tiene parte bastante clara entonces ahí puedo ver información sobre el color que tiene la imagen vamos a ajustarla dice haga clic en imagen ajustes niveles le da o no aquí está la ventana de niveles la ventana de niveles puedo cambiar el nivel de negro de forma que se ajuste a otra zona de la foto por ejemplo yo le voy a decir que el negro es entonces aquí lo que estoy haciendo es el blanco más a la izquierda eso quiere decir que el blanco pase más blanco todavía o sea que el blanco va a ser el gris este por eso este gris se hace más blanco cuanto más tire más blanco se hace y el negro también lo clarea un poco poco conforme ya cuando me paso se carga la foto pero a lo mejor un poquito para que coincida con el pico este para que los blancos sean más coincidan con la camisa y en negro lo mismo voy a obviar esta parte negra y voy a hacer que el negro sea la parte de la chaqueta entonces ahora esto que entera gris ahora es negro el negro es este color y este también se oscurece se hace todo se oscurece todo el pelo, todo y este es el gris, ¿vale? si lo he hecho más para acá se oscurece porque le estoy diciendo que el gris es más clarito y si lo muevo para la izquierda le estoy diciendo que el gris es más oscuro entonces aclara toda la foto el caso es que habría que hacerlo coincidir más o menos con esta parte para decirle, mira, los tonos grises normales están aquí ¿qué pasaría cuando vea fotos en colores? ya lo veremos por eso vemos primero la foto en blanquinegro ahora vemos la de color ahora vamos a hacerlo de otra manera, ¿vale? una vez que hago esto le doy a OK y es un cambio para siempre, ¿vale? cambio fijo, ese cambio no se puede quitar también puedo hacer un cambio que no se ha fijado hay otra manera de hacerlo que es con lo... decirle cuál es el color negro yo le digo, mira el color negro es así me deja ups no me deja imagen, le digo, mira, el negro es esto es el negro de la foto la chaqueta esta es negra ¿vale? y él lo ajusta solo el blanco de la foto es esto este trozo de la camisa es blanca ¿vale? y el gris es este entonces te ajusta solo los parámetros de la foto visualmente vamos a poner una foto en color, a ver no si y te enseño lo otro vamos a abrir la super foto de super a ver a ver esto hombre me quedaré yo mejor de Spiderman ¿no habéis visto esto o qué es? una foto que me hice el otro día entonces te pones, mira entonces el edificio allí paseo marítimo que cuerpazo tengo, por Dios mira es que vamos, es una injusticia en fin mira, aquí tienes una paleta de capas ¿vale? y con la paleta de capas puedes añadir una capa de niveles ¿qué tiene de ventaja los niveles sobre la otra? que la puedes quitar y poner cuando quieras por ejemplo, tú dices aquí venga el negro va a ser a ver, hay algo negro por ahí esto ¿vale? el blanco va a ser los dientes no, las nubes y el gris en tono normalito así y el cielo uff qué horror cuando tú puntes y le das aquí lo que hace es que todo lo vuelve del color que tú lo estás sí ¿no? lo que cambia es el nivel de entrada si hago los grises más claros y también puede cambiar la vista en el de la foto con los niveles de salida esto es para todos igual y hasta le da ok y lo bueno de las capas es que tienes una capa de niveles que puedes desactivar cuando te dé la gana ¿vale? vale, vale y la deja la foto claro y no te gusta dice uff que queda fatal no me gusta pasa nada le hace doble clic y la modifica dice vamos a lograr un poquito a ver ahora uff qué horror a ver ahora mira ahora queda un poquito más clara ahora me gusta más y ya está y la guarda con los con sus niveles bueno una lección una lección una lección no una lección para que he dicho una lección 7 7 7 7